Hace unos días un amigo me llamó y me dijo que tenía en su casa algunos motores que le gustaría que yo viese. De hecho, me dirigí a su local y eran varios motores, incluso un alternador nuevo en su estuche que dijo que no iba a usar y que pretendo con él hacer en algún momento algún vídeo. Un dínamo muy antiguo que estaba trabajando en un proyecto para convertirlo en un alternador monofásico que me parece que puede ser algo interesante. Y una bomba de agua, pero una bomba de agua no como las que yo conozco, es esta bomba de agua. Esta bomba de agua, Sedum me dijo, él les trajo de un dispensador de agua y cuando analicé su etiqueta, que a continuación se las presento, dije bueno, me parece que está muy bien porque desarrolla una presión de 100 psi a 24 volt de corriente directa con 0.7 amperes de consumo máximo y es una bomba, aparentemente aquí dice diafragma, que es una bomba que no conocía hasta el momento en que él me la presentó. Y bueno, me parece interesantísimo para aprender el principio de funcionamiento de este tipo de bombas de agua que no lo conozco. Y sé que como es un 24 volt de corriente directa y posee solamente dos cables, bueno, es un imán, es un motor de imanes permanente con un rotor seguramente con conmutación mecánica a través de escobillas y colector. Y me parece genial. Y por la presión esta que desarrolla, debe ser un motor que tenga alguna especie de engranaje o algo así que puedo utilizar en mis vídeos. Estaba totalmente oxidada y ayer, en el día de ayer, me dispuse a, bueno, quizás darle un poco de lija, cambiarle la presencia a la hora de manipularla para no ensuciarme tanto, limpiarlo un poco, etc. Pero me sorprendí cuando cuando la armé. Y es que es un generador, pero como que espectacular, ¿eh? Bien, y ya se los presento en este vídeo. Esta es la bomba de agua que les mencionaba. Veamos un momento su etiqueta. Bueno, aquí dice, yo imagino que intentaron decir es bomba de diafragma, ¿no? Aunque me parece que está mal escrito en inglés, ¿no? Es de esta marca, Chui-Jong Bau. Y bueno, como ustedes podrán ver, o sea, dice flujo abierto, o sea, sin resistencia. Es una bomba que tiene 0,25 galones por minuto. Es un bajo flujo, como el que se usa en los dispensadores de agua. En los dispensadores de agua no se pretende que haya mucha velocidad de flujo. Una presión de 100 psi, y esto es una presión elevadísima, ¿eh? Y uno se pregunta, ¿por qué alguien quisiera hacer una bomba de agua con esta presión de 100 psi? Y es que, en el sistema donde funcionan estas bombas de agua, es preciso lograr estas altas presiones porque el agua que sale de aquí atraviesa una serie de filtros. Y si usted no tiene la presión suficiente para que el flujo atraviese esos filtros, evidentemente el flujo se cortará y no funcionará. Por lo tanto, esto es una bomba que requiere elevar a altas presiones ese flujo para que sea capaz de atravesar cada uno de los filtros que componen a ese sistema de dispensadores de agua. Es de esta marca, Water Quality. Bueno, 0.7 Amperes y 24 VODs de DC. Y tiene esta apariencia, como ustedes pueden notar. O sea, es una apariencia. Al principio yo dije, bueno, en esta región de acá está concentrado el impelente. Esta región de acá debe ser una especie de reductor y de aquí hacia atrás deberá ser seguramente el motor eléctrico. Y bueno, me dispuse a desarmarla. Ya yo lo hice y lo volví a reensamblar para que ustedes la vieran. Pero vamos a repetir el proceso inverso y vamos a llegar a la parte del motor eléctrico. Esta región de acá, de la bomba de agua, que me parece algo interesante. Trataremos de verlo en otro vídeo, si es que realmente ustedes precisan de que lo discutan en un vídeo. Me parece también una cosa algo interesante de la manera en que opera este tipo de bomba de agua. En todos los motores que he desarmado, en todos los elementos que he visto, nunca había encontrado un generador con estas capacidades así de serie. Sin transformación alguna. Vamos ya con esta parte. Bien, retiremos entonces esta bomba. O sea, esta parte de la bomba. Analicemos que aquí, por ejemplo, aquí aparecen tres tornillos que sostienen a este elemento. Que no vamos a zafarlo porque estaremos zafando la región de la bomba de agua. Pero intentaremos zafar, por ejemplo, este tornillo que es pasante hacia esta región. Y este otro tornillo que es pasante hacia esta región. A ver si no tenemos que desarmar el resto. Porque yo en un inicio lo que hice fue desarmarlos todos. ¿No? Bien. Bueno, aquí tenemos el motor. Vean ustedes. Que es un motor. Después vamos a hacer un desarme interno para que vean su constitución. La primera prueba que hice con este motor fue conectarle mi voltímetro. Y ver si era capaz de entregar alguna corriente en continuo. Porque sé que funciona en continuo. Y lo que hice fue lo siguiente. O sea, lo puse en la escala automática porque estaba casi consciente que no iba a superar la escala. Y vean ustedes que fue lo que ocurrió. O sea, no sé si son capaces de ver la escala. Miren esto. O sea, cuando giro simplemente con la mano me pone OL. Eso significa que el valor obtenido está fuera de la escala. Qué cosa más loca, ¿eh? Entonces cambié el rango. Lo puse en Save All. Como que se iba, ¿eh? No sé si ustedes ven lo que yo estoy haciendo. Y los valores que se obtienen ahí. Pero es como... Y bueno... ¿Cómo es esto, eh? ¿Cómo es esto que... A un movimiento muy leve del rotor se genera un alto... Relativamente alto voltaje. No es un voltaje tampoco demasiado exagerado. Pero se obtiene un voltaje que normalmente no se obtiene con ningún motor de corriente directa cuando usted lo hace girar. Al menos yo tengo varios de 24 volts. Y cuando hago esta operación no superan los 3, 4 volts, 1 volt quizás. En ese rango. Pero 18, 19, más de 12 a esas RPM. No. No. Nunca había obtenido algo así. Vean ustedes lo que está ocurriendo aquí. Que con una simple vuelta a la velocidad de rotación que le estoy provocando con mis manos. Esto alcanza como casi 20 volts. Pero que es un generador de unas bajas RPM increíbles. Y lo que más me sorprende es que no tengo casi prácticamente ninguna resistencia mecánica para rotarlo. Ya estamos a 20 volts por división. Y estamos aplicando un movimiento de rotación. Como que al mínimo prácticamente. Vamos a hacer una medida aquí. En voltaje RMS. O sea, estamos en 73 volts. 77 volts. Vamos a trabajar en otra escala. Para aplicarle un poquito más de movimiento. Y entonces vamos a trabajar en la escala de... De 50 volts por división. Cada rayita horizontal. Significa 50 volts por división. Vamos a hacer un zoom. Para que ustedes noten. Vamos a hacer un zoom. Para que ustedes noten los resultados. 112 volts. 130 volts. 146 volts. Algo increíble. Bueno, aquí estamos haciendo una demostración de cómo este motor opera a un régimen de voltaje de 6.5 volts. Vean ustedes que las RPM que se obtienen de este motor a este voltaje son muy muy bajas. Pero además es que no tiene, no presenta engranajes de multiplicación o de reducción. Y es que precisamente este motor funciona a bajas RPM. Vean ustedes a 24 volts. A 24 volts, ¿cuáles son las RPM que se obtienen? En principio, si usted es capaz de provocar el movimiento en el rotor a estas RPM, deberá obtener un voltaje similar a 24 volts en su salida. Lo cual es algo súper interesante. Un voltaje similar porque recuerden que no existe ningún proceso en el cual toda la energía puesta en funcionamiento se convierte precisamente en la intención. Sino que hay pérdida durante el proceso. Y esas pérdidas también se reflejan en el voltaje obtenido. 13, 13,3, 13,5. Si yo soy capaz de provocar un movimiento similar a este, es muy probable que pueda obtener un voltaje de 13 volts con el cual pudiera empezar a cargar baterías o sistema de baterías de 12 volts. Que es algo súper interesante, sobre todo cuando usted desea hacer una especie de generador casero donde quiera ahorrarse el empleo de engranajes. Y que realmente obtener estos voltajes a bajas RPM siempre ha sido un elemento muy buscado por las personas para hacerse sus propios generadores. La pregunta es la siguiente. ¿Para qué pudiera ser útil este motor de corriente directa como generador? Y creo que tengo la respuesta. En el caso mío, quizás sería muy importante acoplar el rotor Sabonius que hemos discutido en videos anteriores a este motor y obtener un voltaje útil con el cual pudiéramos cargar baterías y un inversor para convertir esa energía almacenada en las baterías para convertirla en una corriente alterna estable de una frecuencia fija. Vean ustedes, es un motor de corriente directa con escobilla. Estas son las escobillas. Muy sencillo. Y estas escobillas son las que proveen la corriente al rotor que se encuentra adentro a través de estas delgas que posee el conmutador mecánico o el colector. Ahí podemos apreciar el enrogado, pero seguimos desarmándolo. A ver si podemos. ¡Wow! Este es el rotor. Tiene un rodamiento del número 6203. Bastante grande. Bastante grande. Y este es el rotor. Este es el colector que les decía. Que gracias a este colector y su interacción con las escobillas es que podemos obtener de él una corriente directa. Ahora, algo que me llama la atención es que el alambre con que está enrollado este rotor es bien fino. Por tanto, independientemente de que podamos obtener un voltaje elevado en la salida, hay que cuidar mucho el tema de la corriente. Porque si le pedimos más corriente de la que él puede entregar, puede resultar dañado, puesto que se quemarían los campos. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Vamos a ver los imanes. Estos son los imanes. Son dos imanes con sus polos más cercanos al rotor en configuración, digamos, norte-sur. Y ese campo magnético, cuando interacciona con el campo magnético generado en el rotor, pues se crea un par de torques. Y ese par es el que hace rotar. Y lo hace rotar hasta determinada posición, pero como las delgas acá interrumpen y activan nuevos campos, entonces ese movimiento es capaz de continuar. Porque entran nuevos campos que se repelen o atraen con los campos generados permanentemente por los imanes, y eso es lo que crea un par de toques constantes y hace rotar el motor. Y cuando hacemos el proceso inverso, o sea, cuando hacemos rotar el rotor en el interior de un campo magnético, si usted aplica la ley de intuición de Faraday, ¿qué resulta de esto? Bueno, una corriente. Y en este caso es directa porque es rectificada en una sola dirección a través del uso de las escobillas y las delgas. Bueno amigos, espero que este video les haya resultado interesante y hayan visto las capacidades de generador que tiene este motor de bomba de agua de diafragma. Y que si tienen la oportunidad de capturar alguna, pues bueno, que lo hagan, que saben que hay un gran potencial allí. La motivación inicial de encontrar un engranaje para utilizar en un proyecto, pues no existe. Y evidentemente esto nos provoca que podamos utilizarlo como generador sin engranaje, que es algo espectacular. Gracias.